Música Muy buenas noches, volvemos de nuevo con esta final ya de la Predator Go 4 Wax Nº 7 Volvemos con el señor Rarun, bienvenido de nuevo Ey, ¿qué pasa, Saniki? Aquí estamos listos para disfrutar de esta final Los chicos de Bloody Wolves, que serán el equipo azul en este caso Y los chicos de Bustio, que serán el equipo rojo Y Rarun, noticia que me ha acabado de llegar por Twitter, no sé si lo has visto también Que nos han comentado que el equipo de Wizards no ha hecho disband, no se ha disuelto en ningún momento Sino que han hecho unos cuantos mixes para esta copa Y básicamente, bueno, pues me parece perfecto, me parece perfecto porque Acaban de potenciar un poquito más la aparición de nuevos jugadores y de nuevos equipos No, no, acaban de bustear la escena en general Oye, me parece súper noble por parte de Wizards Pudiéndose presentar aquí y trashear toda la competición otra vez Ganando otra Predator Go for Overwatch, me parece súper noble este gesto Por cierto, ya tenemos los Pigs, Saniki Empezaremos con la Torre Liñán Luego con Hollywood Seguiremos con Nepal Y si esto no es un 3-0, pues continuaremos con Ilios Y finalmente, el mapa random es el Dorado Me lo apunto aquí para tenerlo bien a mano Y el Dorado de nuevo, que hoy no lo vamos a ver A menos que eso, que se vaya a un 3-2 Todo el asunto, ¿no? A un 2-2 empate y tengan que desempatar con el Dorado Pero tenemos asegurados el mapa de Torre Liñán Hollywood y Nepal Mapas que nos gustan mucho Torre Liñán que se repite mapa de control Muy interesante, Hollywood Mapa de asalto escolta En el cual tienen que coger una carga Y luego avanzar dos puntos más a lo largo del mapa Para meter un 3-0 Y luego tenemos ese mapa de Nepal El cual, si no recuerdo mal, también es de control Correcto, sí, sí Bien apuntado, es un mapa de control Tres puntos Una auténtica maravilla de mapa Uno de los estéticamente más jugosos Sí, yo creo que sí Hay que destacar que dentro de los cuatro primeros mapas Tenemos 3 de control Y esto es algo que puede favorecer más a un equipo o a otro Según cómo se les dé Así que es muy curioso, ¿no? Ver el hecho de que, bueno Se eligen dos mapas de control por parte de... No sé si el equipo de Bloody Walls o de Bostio Lo que sí que es seguro es que han seleccionado este tipo de mapas Porque les interesa a ellos Así que, bueno Igual ha habido un pequeño error, ¿no? Por parte de ese cuarto mapa seleccionado Por parte de uno de los equipos Por coger otro más de control Habrá que ver cómo funcionan Pero bueno Momento en el que empezará en breve ya esta final Entre los chicos de Bostio y Bloody Walls Comenzará, pues eso, muy poquito Porque ya tiene que estar preparada prácticamente la sala Después de los Pixivans Que ya han hecho para esta final ¿El qué? ¿Perdona, Seniki? No digo que estamos ya esperando un poquito ya Para que comience ya la final, ¿no? Estamos esperando en la sala De la partida Están todos listos Así que no creo que Que tarden nada en lanzar Vamos a darle un buen meneo A esta competi Esta final A esta Predator Go for Overwatch Y vamos a ver qué tal, Seniki Porque yo tengo muchas ganas de ver este partido Además va a ser un partido con nivel Porque uno no llega a la final así De rositas Jugando una Predator Go for Overwatch He estado aquí stalkeando A los jugadores de Bloody Walls Y ya te digo que pilotar, pilotar Sí, además de que Bloody Walls Seguramente no sea un mix Será un equipo fichado, ¿no? Por los chicos de Bloody Walls Cosa que desde aquí agradecemos muchísimo Lo que sí que son un mix Son el equipo de Bostio con Bullrich De líder, por así decirlo, ¿no? Un poquito Porque es el jugador destacado Porque es el jugador que más te gusta, Seniki A ver, a mí sí A mí sí Es que Bullrich Lo de Bullrich no es normal Es el típico jugador en la sombra Que parece que no hace nada Pero te mete ahí de repente Un cheísmo que puedes alucinar Y te gana la partida Básicamente Bueno, eso de en la sombra Me vas a permitir que... No me vas a permitir que discrepan Porque de la sombra nada El tío, en fin Da la nota cosa fina Te refiero, mira, fíjate Aquí tenemos ahora mismo La fase de Pixie Vans Ese drafteo, ¿no? Vemos por esta parte El mapa de Torre Lillán Que había seleccionado Los chicos de Bostio Y aquí es lo que me refería yo antes Cuando hablaba del tema De a quién beneficia el mapa de control Si te fijas Bloody Walls Ha seleccionado un mapa De asalto escolta Que es el de Hollywood Y el siguiente ha sido Ya otro de Nepal Más el de Illios Si se va esto A un 3-1 Favorece completamente El equipo de Bostio Bueno, oye Esa fase de Pixie Vans De mapas También tiene Tiene mucho que decir Por cierto Que nuestro querido Nuestro querido realizador Nos dice que ya podemos Lanzar la partida Así que vamos a meterle Vamos a meterle cañas en Iki En esa Torre Lillán Esto va a ser, en fin Una final, espero, de ensueño Insisto, como sea la mitad de bueno Que la semifinal Que hemos visto anteriormente Y yo ya estoy contento Seneki A ver que jugadores tenemos En Bloody Walls Porque, ah bueno Por cierto Hablando un poquito Del tema de lo de Wizards Del Disbon y tal El único que digamos Que se ha ido De Wizards Y esto sí que es oficial Es Krip ¿Vale? Krip sí que formaba parte De Wizards De hecho volvió la semana pasada Jugando con un Genji maravilloso Pero al final decidió Separar caminos con Wizards Este sí que no estará De nuevo con el equipo de Wizards Y los magos Que, eso sí No van a mantener La racha de victorias Esto hay que mencionarlo La racha de victorias Mensual igual sí Pero la consecutiva De semana a semana Se rompe Se rompe Y esto claro Es una lástima también Por parte de Wizards Que, bueno Es un poco Dejar de tener Tanta representación Quizás O sea Tener tanta imagen Haciendo un poquito de historia En esta Predator Desde el principio Y oye Lo que tú decías Es que El hecho de Hacer crecer Un poquito más A la escena Mate Escena semiprofesional De Overwatch Aquí en España Con esta Predator Desde luego Que es uno de los pasos Más bonitos Que he visto En mucho tiempo En los eSports No, no Definitivamente Aquí Wizards Sacrificándose Por el bien común De la comunidad Por cierto Hemos tenido Una pequeña desconexión De uno de los Jugadores de Bustio Así que Saniki Echamos el freno De mano Esperamos Que pueda volver Sin problemas Pero bueno Oye Lo que comentabas Veremos Cómo evoluciona Esta comunidad Pero claro El tema es ese Que Wizards Con ese super equipo Que se habían montado Estaban Muy por delante De la media De esta Predator Go for Overwatch Y ahora Con esta segregación Que ha habido También Estamos viendo Nuevo talento Por aquí Lo cual Saniki Siempre nos gusta Y mira Ice ya está listo Así que Yo creo que Vamos a volver Al partido Ya mismo Pues a ver Si nos metemos Ya a expectar Un poquito El partido De este Primer partido Primer mapa De la final Al mejor de 5 Recordamos Que para ganar Esta final Hay que ganar Como mínimo Un 3 mapas Y luego ya Pues bien No hay mucho más Aquí vemos Es un ceñata No es un ceñata Es un poco sin más ¿Qué está pasando? White pixel Amigo Ya me estaba Me estaba poniendo Cierno Viendo ese Viendo ese Reaper White pixel Al final Que opta por Tracer Tracer Muy potente En este mapa Lo mismo Para Strix Lógicamente Los Genjis De turno Y Ice Que decide jugar Zarya A ver Seneiki Porque empiezan Los primeros intercambios Y ojo Kike Maru Con Esa Mercy De De David Draco Pues a ver ¿Qué pasa? De momento Vemos que el punto No sale bloqueado Se está dando Un poquito De Mandanga Y cuidado Porque El daño Comienza A caer Sobre Bostio Moría Chiquenzo Mercy Que también está A un hit De momento No va a caer Por bien poquito Ahora sí Cae a manos De Bullrich Con el monete Con Winston Y cuidado Porque lo van a echar Hasta luego El mono Lo intentaba Pero no No podía salvarse No Pero nada Para tanto Y aquí Toma el punto Uy El doño De White Pixel Increíble Sobre Kike Maru Regresión Por parte De La Tracer Y el punto Que lo toma Bloody Wolves Ahí está Ese primer punto Para los chicos De Bloody Wolves Veremos como Los chicos De Boostio Intentan Remontarlo White Pixel Que pronto Tendrá esa Bomba de pulso Jack Lamota Que pronto Está listo Para invocar El dragón Con la espada Y Sennike Iban a la carga Otra vez A ver Cuánto dura Esa far De Kike Maru De momento Haciendo un buen trabajo Y Woolrich Que pronto Tendrá Esa rabia Primigenia Y ojo Chichenenko Pues nada Riff Chichencio Perdón Le he puesto El nombre En ruso Sennike Me ha ido La castaña Me ha ido La castaña Pero oye El ruso Que nos trajo Raruma Aquí a la Prado Bueno pues aquí Vemos ya Que tomaba El punto Bloody Wolves 35% para ellos A punto de retomarlo El equipo De postio Pero sigue sumando 40% Y ahora está A hoy está Bomba de pulsos Que acaba finalmente Con Mr. Unlukey Nunca mejor dicho El nombre Sí Ha sido bastante Bastante desafortunado White Pixel Por cierto Que ha cambiado Ha metido A McCree D.Va Aparece para Extinction Ahora vamos a ver Cómo funciona El tema Mr. Unlukey Que tiene esa barrera Del sonido Woolrich También con la rabia Primigenia Y Chichencio Ojo Los más articulantes Va a buscar Y finalmente Se lleva a Kikemaru Cuidado 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 Que también Extinction Está buscando A Ice Y Ice Que de momento No va a caer Kill para Chichencio Con sobre Zurita Viene el McRee White Pixel Que se llevaba A Kikemaru De nuevo Ha sido de Impact Mejor dicho Woolrich Que consigue llevarse El McRee Que también A Jack La Mota Han quemado Han quemado Bastante Seniki Pero han conseguido El objetivo Hay que ir con cuidado Porque esa diva Ya está lista Para explotar Kikemaru Tiene también El bombardeo Veremos Si consigue Dar una buena habilidad Pero White Pixel También tiene la definitiva Y Woolrich Tiene esa rabia primigenia Que para controlar el punto Y para evitar Cargas del rival Funciona muy bien Por cierto Fíjate donde está colocado Woolrich Ahí esperando Paciente A que salte lana Y ojo Lo va a intentar Lo va a intentar Llega el daño También Kikemaru Tiene esa bombardeo Que lo acaba de lanzar Poder acabar con ellos Se acaban de esconder Efectivamente El equipo de Gustio Cuidado con el daño Que llega también El partido de White Pixel Buscando a Strix Y esa Oh Que bueno Acaba con Strix finalmente Y ojo Ojo Que están controlando El punto Alguien tiene que ir a disputarlo Va a ser White Pixel Estar ahí con el duelo Con Lucio También está Genji Metido junto con la diva Y ahí es que va a llegar Un poco tarde Pero va a llegar Y también tiene Sin perdón White Pixel A ver si lo puede lanzar El impact Que también gastaba Esa hoja del dragón Y de momento Nada más que consigues Bueno Nada más Conseguir esas dos kills Sobre Zodite También de David Draco La autodestrucción Que ha llegado Aparte de la diva Que no va a conseguir Prácticamente nada Que acaba White Pixel con él Ay Bullrage Rabia primigenia Seniki A zonear Pues a ver que hace Bullrage Bullrage Que se vuelve una bestia 1-0 Para Bustito Perdón Bustito Bustio Ahí está Ha estado bien Muy bien timiada Por parte de Bullrage De esa rabia primigenia Que consiguen el primer punto De la torre de Liang Recordar que son mapas Al mejor de 5 Y los mapas en si Van a ser también Al mejor de 5 Es decir que hay que marcar 3 en este mapa Para ganar Y 3 En los mapas generales Vemos si hay algún cambio En cuanto a composiciones De momento Chiquencio Mete esa Pharah Con White Pixel Soporteándole Con Mercy Ice Con Tracer Sería curioso De ver Ice Con Tracer No me lo termino De tragar Con el Ratcock Que tiene el colega ¿Va a jugar a Tracer? ¿Sí? ¿Seguro? Pues sí Va a jugar a Tracer El tema de los roles Es que realmente Es una cosa Curiosa Que hay que mirar Porque vemos a un tío Que juega tanque De repente Y pasa A un ataque Como es Tracer Además Muy blandito Y lo juega realmente bien A ver que pasa con Ice No A ver que hace Y la compo con un solo tanque Por parte de Por parte de los chicos de Boost Los misiles Y mira Ice Que consigue una doble kill 43% de la definitiva cargada Para la Tracer Para los DPS Hemos saliendo Para Impact Y Boss Que tiene completamente Tomado ya este punto Oh Impact Le acaba de rajar Mucho daño también Por parte de Chiquencio Con esa Con esa Pharah Metió muy buenos misiles Estaban muy agrupados Los chicos de Bloody Wolves Y les ha dolido Y les ha dolido bastante Además fíjate Que las definitivas Están Completamente Secas Por parte de Bloody Wolves A ver que pasa A continuación Pero Sin aquí Unos buenos Segundos de dominio Lo van a tener seguro Los chicos de Boost Grande Impact Acabando con Extinction Busca el daño Kike Maru Y fíjate Mr. Lukey Que tiraba Azurita De nuevo Buena la acción De Kike Maru Fíjate Lo que está metiendo Impact también Buscando Tanto a la Mercy Bueno mejor dicho Está buscando a la Mercy Te voy a decir Una Pharah Pero ha complicado Acaba con Diodiraco También Full Rage Con Kike Maru Y ojo porque Lo he intentado Jack la moto Entraba la espalda Acabando con Ice Ay ha saltado Ha saltado al Winston Mal asunto Al más tiene que pasar Por el aro Ahí es muy sencillo Meter los misiles Con Pharah 45% del punto Chiquencio Que ya tiene Su bombardeo listo Impact con la Hoja Del Dragón Full Rage Que está listo Para desatar Esa rabia Prima y Genia 5 Ultis Así que Seniki Me extrañaría Que perdieran El control del punto En este push Y ojo Impact 5 Ultis La gasta Impact Esa Hoja del Dragón Buscando también a Zurita Zurita que va a caer Finalmente a manos De Impact Doble kill Sobre Strix También Va a buscar Jack la moto Cuidado Y Chiquencio Que tiene esa bombardeo Buscando De David Draco Cuidado con el daño Acaba con De David Draco Finalmente Y ojo Lo que acaba de hacer Impact Que acababa Remataba Kikemaru Pero muy bien Esos dos misiles De Chiquencio Para rematar A la Fara El duelo de Genji Lo gana Jack la moto Y a ver aquí Porque fíjate David Draco Tiene también Esa definitiva Esa resurrección De Mercy Así que se la pueden Jugar un poquito Para Intentar tomar el punto 93% 95% Del punto Ya para Bostio Llega el daño Cuidado con Impact Impact Que no tiene todavía La Juego de Dragon Resurrección Que ya ha dado parte De David Draco Muy importante Esa definitiva Stax Que va a conseguir La doble kill Cuidado Kikemaru También que está Por la zona Tiene el bombardeo Disponible De momento Van a echar A Impact Por la zona De atrás Y cuidado Porque retoma El punto Bloody Walls 99% Para Bostio Cuidado aquí La acción Porque una buena pelea De Bostio Le da el punto Muy bien Ahí de David Draco También Extinction Tiene esa raya primigenia Así que con eso Podrán ganar mucho tiempo Ice aún así Tiene la bomba de pulsos Oh Kikemaru Consigue cepillarse A Chiquencio Y vamos a ver Qué sucede De ese Niki Porque ahí se va a liar bien Están presionando muy fuerte Extinction con la raya primigenia Presionando sobre La Ana Acaba con White Pixel Muy bien Strix Y Extinction Que continúa Formando un poquito más Ya que la moto Que acaba con Ice Y siguen sumando En el punto 30% Para Bloody Walls Poquito a poco Han ido remando El 99% Que espera ahí Para los chicos de Bostio Impact Que pronto tendrá Esa hoja del dragón Aún así White Pixel Todavía le faltan Para los nuevos estimulantes Veremos cómo quiere jugarlo Ice que se mete Directamente dentro del punto Está ahí remando Van a apretar Por la zona de pasarela Y ojo que se mete Impact Directo por dentro Ojo del dragón Quiere buscar Y la capa Finalmente con David Draco Dios Merci Hasta luego También va a caer White Pixel A manos de Yalakamota Uno por uno De momento Kikemaru que tiene el bombardeo Está retomando el punto Los chicos de Bostio Cuidado con esa acción Kikemaru que se va a llevar Con esa bombardeo Al menos una kill Sobre Bull Rides Cuidado porque También se lleva a Ice Doble para Kikemaru Y siguen sumando 70% Cuidado con esa bombardeo Cuidado porque no Deja entrar a Bostio Han gastado bastante Aquí los chicos De Bostio No sé yo Seniki Si van a poder recuperar Este punto Necesitarán jugar Muy muy bien Jack Lamota Que tiene la hoja del dragón Y ojo Seniki Que se lía Se mete con la hoja del dragón Busca directamente Oh Chiquencio Kikemaru que acaba con el pixel Continúa la acción De momento 75% Lo pueden intentar Solamente ha quedado Genji Hay que tenerlo en cuenta Uy eso ha barrado el sonido La resurrección Que va a llegar de en breve Con David Racco Cuidado Acaba de gastar de hecho Y a ver que pasa aquí Porque están disputando el punto 99% para los dos equipos Bombardeo muy bueno De Chiquencio Que acaba con Extinction Se quita al bichote Al monete Ya que la moto Que acaba con Impact Y cuidado aquí 99% De momento favorable Para los chicos De Louisville Que tiene controlado el punto Chiquencio Acaba con Zurita Y a ver David Racco Que quiere intentar Bueno En pánico A los chicos de Bosti Pero no va a poder Kill para finalmente Ice doble Y tiene una bomba de pulso Lo acaba de lanzar Cuidado 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 Porque si viene el monete Que está cabreado Está furioso Madre mía Intenta acabar con la vida De uno de los miembros De Bosti No puede con él Y cuidado Porque tiempo extra También está por aquí Ya la moto Intenta meterse en el punto No le dejan complicado Tiempo extra Que todavía continúa 99% Para los dos Ya la moto Que sigue metiendo algo de presión También venía Extinction Con este No, perdón Era Bull Rage Que venía con ese monete Con un minstone Y cuidado Kike Maru Que todavía no tiene bombardeo Cuidado Kike Maru Que todavía no tiene bombardeo Lo buscaba Ice Tiene que meterse 91% Tiempo extra Y finalmente 2-0 para vos Tío Madre mía Menuda Menuda apurada Que han metido ahí Senigi Al final ya era Una ronda de tiro Al plato Los chicos de Bloody Worlds Que han hecho Lo imposible Para permanecer Con vida dentro de esta partida Pero no ha podido ser 0-2 Para Los chicos de Bostio Que están a punto De meter el primer punto De este mejor de 5 Vamos a ver Cómo plantean Este siguiente Trozo de mapa Chiquencio Que de momento Sigue con Sombra Bueno A ver qué hacen White Pixel También con McCree Impact con Genji Muy estándar Y me ha gustado El Genji Y Jack Lamota Muy preciso Komaru también ha hecho Un buen partido Y Woolwright Por cierto Nos ha demostrado Que no solo la toca Y no solo pilota Con Reinhard Sino que también Con ese Winston Es un auténtico killer White Pixel Al final Es que nos va a jugar Sombra Chiquencio Que va por ahí Por el mundo Con Tracer Y esto va a ser Un auténtico espectáculo Las sombras De este nivel Son unas sombras Muy muy espectaculares A ver qué pasa Como de Pixel Que a mí Particularmente Sombra Me parece uno De los mejores personajes Del juego Y ojo Porque empieza ya Un poquito la disputa De este punto Que se va a desbloquear En 5 segundos Madre mía Joder dios Fíjate Hackean también A Jack Lamota Que va a caer Finalmente Bien White Pixel Ojo a la Ana Que se metió aquí En el migoyo Bullrich Acaba con su vida Y el punto Que lo va a desbloquear Los chicos de boss Tío Que empiezan a sumar Hemos muy bien jugado Con el combo Con el Zenyatta De Ice Que es lo que comentábamos Antes Este chico Tiene un Radhawk Que es el infernal Antes lo veíamos Jugar Tracer Y ahora lo estamos viendo Jugar Zenyatta Sin duda Un allrounder Zenyatta Como se suele decir Mister Unlucky Por cierto Que pronto tendrá Esos nanoestimulantes Vamos a ver Que sucede El 16% Que va corriendo Empieza la fiesta A ver Chiquencio Si puede acabar Perdón Si Chiquencio Si puede acabar Con la Ana Llegaba la regresión Extinction Que acaba con la idea De Mister Unlucky Strix Que se llama Ice Triple para los chicos De Bloody Wolves 3x2 de momento 3x3 Y a ver Kikemaru Que puede hacer Llega también Soja del dragón Por parte de Impact Acaba finalmente Con Kikemaru Doble aquí para el triple Kill sobre Strix Y a ver si puede Llevarse alguna más Porque madre mía Vaya limpieza de Impact No, no Parecía que iban a perder Esta pelea Los chicos de Gustio Pero Impact tenía otros planes Sacaba ahí La espada del dragón Y ojo Zeniki que se lía Además Sombra tiene el pulso Electromagnetic Ay esa bomba de pulsos No era especialmente buena Llegan el resto De los miembros de Gustio Uy Zurita muerto Enorme Enorme Ice Uy la doble que para Ice El ceñata de la De la muerte Y de la destrucción Ya te digo Como limpia a Gustio Es que no puede llegar Bloody Wolves Imposible No, no Los están limpiando bien Además fíjate que Chiquencio está por el flanco Por el flanco derecho Se están repartiendo muy bien Cubriendo todos los ángulos Ice pronto tendrá La trascendencia Ulrich ya tiene Esa rabia primigenia Y francamente Lo tiene muy complicado Madre mía Ester un look Que se lleva a Jack La mota con esa granada Biótica Pinta chungo el tema 76% El control de momento Zeniki Es absoluto Por parte de los chicos De Gustio Y ojo Chiquencio Lo intenta Lo intenta Lo intenta Extinction Que puede caer En cualquier momento No gastará Definitiva Sombra Sí, la acaba de gastar Y de hecho Acaba de morir Y cuidado Porque fíjate El tratamiento de impact Con el bicharraco Con el Winston Bullrets Que también está Por la zona La ingenia La puede robar Y ojo Doble para Kikemaru Ya ganó la nota Que sería también Una doble kill Puede ser triple Para Kikemaru Y ojo A ver si llega también Con la oja del dragón No va a ser así Se queda vivo Solamente uno de los miembros De los chicos De Bostia Perdón Y retoma el punto Ha valido la pena A los chicos De Bloody Wolves Que otra vez Al filo de lo imposible Meten ese punto Veremos que sucede A continuación Porque están peleando Cuesta arriba Ese Niki Ya te lo digo Oja del dragón Con nanos estimulantes Pues cuidado con impact Que la puede liar Va a llevarse a Extinction Doble para Bullrets Que va a Kikemaru Y con Strix Van a buscar a Jack la mota Cuidado porque se apetece Como bien puede impact Que podría caer Y ojo Pero que aparece el monete El bicharraco Winston Que viene armado Y finalmente Va a ser el 3 a 0 Para Bustio GG 1 a 0 En el general Para los chicos de Bustio Meten el 1 a 0 En la general Recordad que es al mejor De 3 Muy bien jugado Aquí por parte de Bustio Y lo tenían complicado En este último push Los Bloody Wolves Quemaban muchísimo Seniki Y remontar Mientras el otro rival Tiene tantas definitivas Es muy complicado Y aquí Jugada espectacular Por parte de Kikemaru Combinado Ese Visor nano busteado Con David Draco Y sin más Oye Que gustazo A este combo Seniki Apretas el click izquierdo Y todo muere Todo muere Literalmente Todo lo que enganchas Va a morir Así que Madre mía 1 a 0 para los chicos de Bustio Que consiguen meterle el mapa A Bloody Wolves Tenemos el segundo mapa Que decíamos que era En Hollywood Mapa Que decíamos que era Bien de Escolta Perdón Asalto y Escolta Consiste básicamente En desbloquear el punto Una carga En un primer punto Del mapa de Hollywood Y a partir de ahí Que la carga avance Otros dos puntos Durante todo el mapa En un pequeño recorrido Entonces básicamente Bueno pues a ver Que ocurre con este Mapa de Hollywood A priori Favorable para Bloody Wolves Que ha sido quien lo ha seleccionado En cambio Se supone que Bustio No debería tener La ventaja En este mapa Pero oye Todo puede pasar Eso siempre Hay que dar un pequeño Un pequeño detalle Un pequeño Nada Un pequeño ápice De información Que puede o no Puede ser relevante Esto lo dejaré A criterio De nuestros queridos Espectadores Que saben mucho Y es Seniki Que este mapa El mapa de Hollywood Lo ha elegido Bloody Wolves Así que Ya sabemos Lo que podemos esperar Por parte de los lobos Esperemos que metan El 1 a 1 En el marcador Y que tengamos Pues eso Un mejor de 5 Bien, bien largo Recordad también Que todos estos partidos Los podréis ver Después en diferido En alta definición En youtube.com Barra es el Spain Y oye A ver que sucede Pero esto es Fuego puro Están bastante Bastante igualados Y que es cierto Que Bustio Ha estado mostrando Quizás una puntilla Más de nivel individual Pero Seniki En este mapa De Hollywood Veremos verdaderamente Quien parte El Bacalao Bustio Ahora Equipo Rojo Y los chicos De Bloody Wolves Equipo azul No se me confundan Empieza Atacándose Niki Bustio Estamos viendo Por aquí también Un poquito Los Retratos Los retratos De Que nos pone El magnífico Observe al Ricone Está por aquí Trump Se parece a Trump En realidad parece El padre de soldado Parecen los padres Y las madres De personajes Del Overwatch Llámame loco Y ojo Ojo La Lameriña Ojo La Lameriña Porque tenemos Tanto Symmetra Como Theorbjorn Me gusta muchísimo El emplazamiento De esta torre Por parte De Strix Es el típico Tópico Luego Mete O meterá Probablemente Otra detrás Del coche Escondido En uno De los De los Setos Esa trampa Sin más Para Oye Molestar un poco El avance Y empezar a cargar Un poco Esa definitiva También Symmetra Con algunos Centineros Por aquí Por allá Empieza La carga Por parte De los chicos De Bustios En Iki Ice Que vuelve A su querido Roadhog White Pixel Que nos va Con Esa Fara Y fíjate Gracias a la torre Esta Strix Ya ha cargado Un 13% La definitiva Me parece Una tontería Pero no lo ve Tienen una composición Bastante Bueno Muy defensiva Podemos Podemos decir Con la torreta Con Symmetra Y ojo al daño Que llega La torre De Impact Que consigue La kill Sobre Kikemaru Zurita Que va directamente Oh Que bien Lo acaba De hacer Ice Que acaba Con la vida De Zurita Pues cuidado Porque Bustio Va a poder Debloquear La carga En breve No no Que les han metido Una busteada Es la especie De la casa De esta gente Vamos a ver Si pueden deshacerse De Jack Lamota Con rapidez Jack Lamota Que era ese Genji Tan bonito Que teníamos En el partido anterior Y si si Esto va a ser Ya te lo digo yo Esto va a ser Carga rusheada Por parte de los chicos De Bustio Se estampa un poco Ese Torbjorn De Strix Cambian rápidamente Tanto él Como Jack Lamota Tenemos a D.Va Online Y tenemos a Rathhawk Listo para meter ganchos Zeniki Sigue la fiesta Impact rip Y la carga Ya se está moviendo Esto ha sido Marcada a casa Completamente De Bullrich Madre mía Que presión Lo habíamos entendido También en el mapa De King's Row Que metían el mapa Completo En menos de O sea Con un tiempo de sobra De 5 minutos 5 segundos Es una barbaridad Ojo la ulti de Mercia Han rapeado A David Draco Kikemaru Que se lleva A Mister Unlucky La verdad es que El Lucio estaba En una posición Un poco chunga Controlando el techo Pero ha llegado Impak Ha llegado Pharah No sé yo si puedo Encontrar este techo Mucho más Ojo la hoja del drago Tremendo Ah es que tiene El juego sucio también Cuidado con este Que la puede liar Ay Kikemaru Solo con el Winston Kill para Wipixel Con la Pharah La Pharah La Pharah de la Verna Se carga Jack la mota Pero la carga se va moviendo La carga no se va a parar Yo te lo digo Si esto sigue así Si Bull Rage Las directrices La carga no se va a parar Y ojo que se mete Strix Al 60% Buscando sus headshots Desde el terreno elevado Con D.Va Chiquencio también Ahí intentando las jugarretas No sé si podría escaparse De esta Sí que sí que se puede escapar Hay Kikemaru Un 8 hora del sandwich Pero se va a llevar finalmente No no Pharah ya se va a llevar Hoy sobre impact Si Strix y Extinction Acaba con impact Y con Chiquencio Ay mister un look Y ahí muy desafortunado También con esa barrera El sonido Ya estaban muertos Un look y no Van a tener que retirarse Los chicos de Bustio A volver a pensar Muy bien Sus extra de Higis Suicidez Y White Pixel Por cierto que sigue repartiendo Este hombre En fin Con Pharah Un auténtico kill A ver David Draco Que también tiene Esa resurrección El bombardeo Que puede llegar Por parte de White Pixel Se lleva Dos Se puede llevar Triple no Kill para Strix Que le corta la definitiva Y a ver Kikemaru Con su arma dorada En el Soldado 76 Yagra Mota Que tiene que zonar Un poquito Para evitar que Bustio pueda entrar Por ese lado derecho De la carga Y la protección Ahora muy buena Por parte de Bloody Walls Que está haciendo perder tiempo Bastante tiempo Hecho a Bustio Se mete con todo Bullrach Con el monete Con el bicho Lo acaba de enganchar Es Yagra Mota Y skill finalmente Para el Impact que entraba Por la espalda Se protege realmente bien También viene A la hoja del dragón Yagra Mota También para el sueño Por parte de Zorita Zorita que quiere liar Con el equipo de Bloody Walls No muere nadie Bloody Walls todavía Y ojo porque llega La resurrección de Chiquencio Impact Que sigue vivo Y ahí es trabajando Ahí es trabajando En las filas traseras Y a ver porque Se puede meter el juego sucio En breve Pueden acabar con el juego sucio También por parte de Yagra Mota El gancho que no va a impactar Sobre el otro Roadhog Y cuidado Porque sigue también la acción En la zona de la carga A ver que hace Uy el maquillaje Seísmo El seísmo muy bueno Extinction Que la acaba de liar Consigue en una cuadra Kill Doble para Extinction Y gana mucho tiempo El equipo de Bloody Walls Si no no Aquí han sacado Han sacado Han sacado Oro Senik y Ice Está listo para jugar sucio Pero no sé yo Si les va a servir De mucha más De David Draco Tiene la resurrección lista Objetivo prioritario Número uno Ahora mismo Es a Mercy Y ojo que está por el flanco Ice Ojo David Draco Uy Ha pillado esa clamota A ver que pasa White Pixel Que consigue la kill Sobre el sol Y el Extinction Que se va a Ice Están en un 4 para 5 Y a ver si White Pixel La puede liar Con ese visual táctico De momento doble Para Bull Rates Ahora sí Que tiene el momento Perfecto para que la carga Vance Se llevan a Jack la mota Ha sacado el Reinhard Senik y se le ha Se ha cansado ya De Winston Ha dicho Espérate que voy a sacar El bicho gordo Se pone con ese Reinhard Y se nota inmediatamente Sobre Hollywood Van a conseguir meter Ese segundo punto Sin ningún tipo de duda Es que este hombre Con el domesticampeo Es una auténtica Máquina de matar La hoja del dragón Que te diste con la espada Ya que también el Seísmo Parte de Bull Rates Acaban con Davidaco Le quitan la definitiva Es a Mercy De momento La está maleando parda Ojo que que malo Que también podría caer En cualquier momento Se mete con todo Ojo porque va a acabar con él Sí Se lo lleva con un tajo En la frente Limpia rápido El equipo de boost A Bloody Walls Y van a meter ese 2 a 0 Este pavo es un killer Ese Niki Ya te lo digo ya Desde ya misma Además Chiquencio Tiene esos nanostimulantes Que pueden combinarse Con el juego sucio De Ice Y White Pixel También Con el visor táctico White Pixel Por cierto Ya en terreno elevado Podrá buscar esos hechos Con facilidad Y ojo al duelo Madre mía Bull Rates lo gana Bull Rates Que se lleva a Extinction Kikemaru Que limpia un poquito más Pero consigue dos kills más Los chicos de boost Limpian rápidamente White Pixel Que mete daño Desde la parte alta De esta zona del mapa Y ojo porque también Ya en la moto Podrá caer Que finalmente Para Mr. Unlucky Nomad Continúa la acción Y la carga que sigue avanzando Cuidado con esa autodestrucción De D.I.Va Pero no va a consiguir Departirme de nada ¡Oh! El 6-1 de Extinction Que le quita la ulti Al bueno De White Pixel Y también llega El juego sucio Por parte de Ice Madre mía Acaban con Zurita Limpia rápido Ice Doble para él Chiquencio ¡Oh! Y el partido hace Bull Rates Qué bueno Acaba de hacer El Roadcock De Bloody Wolves La carga que está Muy cerquita Del tercer punto 1'40 Seniki Es lo que les falta Y cuidado White Pixel Por el terreno elevado Está muy solo Más le vale Permanecer oculto Hasta que lleguen El resto de compañeros Nada Este pasa de todo Metiendo tiros ya A ver qué malo Que tiene el visor táctico Pueden defender Con bastante facilidad ¡Uy! Cabeza El campo biótico White Pixel Y ojo Porque Bull Rates Está apretando Ahí en medio Seniki ¡Uy! El dardo sobre Strix Es el momento Es el momento Tenga el daño Aparte de Boost Tío Ojo Porque se nos subía Bull Rates A la terracita Tomarse un café Kill para Ice Limpian a Deoday Draco Que no va a poder lanzar Su definitiva No tiene el campo cargada Ojo El soldado por detrás Limpia con Extinction Kike Maru Que lanzaba ese visor táctico Puede acabar ¡Oh! Se lleva Chiquencio Pero va a caer Kill para Bull Rates Con el martillazo ¡Ojo! Y cuidado Porque le quitan a Diva El Mecha Limpia White Pixel Con la triple kill Cuidado Que bien La resurrección de David Draco Que bien Le acaba de gastar Bull Rates Con el 6 Me la pueden liar Por la espalda Ojo El stun que llega Por parte de Bull Rates La quieren liar Vuelven a limpiar Los chicos de Boost Que quiere meter la caca rápidamente A falta de apenas Unos poquitos metros La caca avanza Muy pero que muy rápido Y ojo Que va a ser 3 a 0 A falta de 30 segundos Para los chicos de Boost Ufff MVP MVP Lo decías antes Y yo aquí te lo compro Bull Rates Se cansaba de la historia Cambiaba el Winston Por Reinhardt Y a partir del equipo De Boost Entero Ha sido En fin Una inyección De fuerza brutal Es Reinhardt Por parte de Bull Rates Zeniki Un auténtico destroyer Un auténtico killer Consigue meter el 3 a 0 Los chicos de Boost En el mapa Que había seleccionado Bloody Wolves Y Veremos a ver ahora Que tal Bloody Wolves En el ataque En su mapa elegido No lo tienen Difícil del todo De hecho Han hecho una buena defensa 31 segundos Solo En el marcador De los chicos De Boost Y ojo Que podemos tenerla La meriña Ice nos estaba enseñando Una Mei En este mapa Lo dudo mucho Chiquencio Que esta vez Si puede meter Esa simetra Que nos ha estado enseñando Durante todo el partido Dentro de La sala de selección de campeón Y Ice Que podría enseñarnos La primera orisa Del día de hoy Pues a ver si sabes A ver si sabes a orisa Mira Si, si Ahí que va Ha salido Ha salido De la selección de campeón Así que sneaky Orisa A tope A ver si de verdad Es útil Porque yo sinceramente Lo he visto Muy poquitas veces Piqueado Este héroe En competitivo No demasiado Pero en Si miráis Lo típico Gente que hace Streaming En Master Y en los 500 mejores No es raro Ver alguna que otra orisa Mucho más raro Por ejemplo Ver Reaper Y mira que me gusta el campeón Que lástima Está un poco Está un poco Chungo En ese meta competitivo Tan desarrollado Pero bueno A ver que tal Ice Con orisa Seguro que sabe Lo que Eze hace Es una final finalísima No estamos para bromas ¿Ha visto La webcam Que ha puesto Chiquencio? No Mira La torreta centinela Que la había puesto Justo debajo de un coche Ah La triquiña Sí Mira Ahí está Ahí se han dado cuenta Bueno Pues ahora sí Comienza La segunda ronda De este mapa De Hollywood Y ojo Porque Kikemaru Está muy tocado Bien la Messi Que lo está cuidando Desde las alturas Continúa el daño Y ojo Ice Que bien Fíjate La metrallita El bicho Oh hijo Porque se quiere llevar La Messi Se quiere llevar También Extinction Cuidado con el daño Que puede llegar Sobre Orisa Que también se había activado A casa Ese shift Y finalmente Para Chiquencio 4 por 2 Bien la simetra White pick Que se consigue También limpiar un poquito más Y ojo A la defensa Que estaba haciendo El equipo de Bosteo Perfecta Jack Lamota Que se va a llevar De un guantazo En la nuca Impact White pick Que se va Jack Lamota Y se queda todavía Por aquí La Mercy Liando un poquito Las cosas Pero finalmente White pick Hace una labor Importantísima Y muy buena Para defender el punto Muy buen posicionamiento Ahí por parte De Big Pixel Durante toda la pelea Buscando esos headshots Desde el ángulo superior Y después Tirándose a por el duelo Contra De David Draco La verdad es que Es muy lamentable Perder un duelo Contra una Mercy Cuando estás jugando Soldado Y sí A mí me ha pasado Y ojo Ojo Porque lo intentan Se metía Lo han echado a dormir Pero va a despertar pronto Pues a ver Qué ocurre aquí De momento Qué buena esa bomba Por parte de Ice Para juntar Visor táctico Sí Visor táctico Que acaba de lanzar El señor White Pixel Pero bueno Consigue tiempo Eso sí No, no Están Uy Ojo Esa resurrección Qué bien de David Draco Pues a ver qué pasa Qué malo que empiezan Desde las alturas Con el posible bombardeo Sí con los misiles Bull Rage Que también se meten en el punto Se proteja como forma puede Y ojo Que puede caer Se lo van a llevar Heal para Jack Lamota Sí Gencio Que se quiere llevar Al Al Winston Al teletransportador El daño que tiene doble Kill para No, ha sido kill Pero a Extinction Me venía arriba yo ya Rarum Y que Maru Que acaba con la vía de Impact Y White Pixel Que tiene que correr Porque le sigue un mono Cabreado Sí, no me extraña No me extraña Ese teletransportador También Ha posicionado De una forma Muy, muy ofensiva Demasiado ofensiva Me atrevería a decir Pero bueno Les ha funcionado Relativamente bien Cuatro minutos Hasta el siguiente punto Y Bull Rage Que empieza Con los mazados Vaya seis Mojiseis Lleva azulita Que lo estampa Final A Strix Perdón Que lo estampa Contra la paladera Placaje Y punto Para Bull Rage No, no Y puntazo Puntazo Es que mira Mira donde están Están escondidos En la base Ya, ya, ya Vamos a hacer Los chicos de bustio Mira, mira Te van a banear Están persiguiendo A Jack la Mota Pobrecillo Madre de Dios Le han hecho todo el bullying Si, no Jack la Mota Que están jugando Han cambiado el Genji Por esa Zarya Composición de triple tanque Veremos que tal les funciona Ice, chico listo Mete ese McCree Contra La composición De triple tanque Impact que ya tiene La hoja del dragón Y ojo Porque White Pixel Pronto tendrá El visor táctico Seniki Van a estar aquí Remando un buen rato No sé yo Si el coche va a abandonar El parking Oh, rip White Pixel Oh, no No, 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 no Es que sigue con ese ataque Avanzando un poquito La carga Ahí viene Strix Viene Strix Con ese visor táctico Afulminado Y Diva A todo bustio Va corriendo el tiempo Menos de 3 minutos Tienen que moverse con Velocidad El cambio A Diva Por parte de Strix Se quedan Sin el soldadito Ahora lo lleva Kikemaru Vamos a ver Qué pasa Ojo Bull Rage Y a ver qué ocurre De momento Porque parece que Los chicos de Loyal Boss Vienen arriba Stimson que gastaba el martillazo Un poquito mal Un poquito mal Se acaba de dormir A chiesta Hasta luego Stimson Kikemaru Que se llevaba a Impa También Bull Rage Consigue 3 kills El equipo de Bostio 4 ya Y resurrección Por parte de David Draco De nuevo Cuidado con la acción La cara que está muy avanzada Grande David Draco Sin perdón Sin perdón Sin perdón A ver qué consigue Aquí de momento Puede llegar a doble kill Se lleva David Draco Y no consigue nada más Así limpia muy bien Bostio David Draco Una de las mejores resurrecciones Que hemos visto Después de que los chicos de Bostio Gastaran el combo De los nano estimulantes O el visor nano estimulado O el nano visor Para que os guste nada Eh Seniki Ahí aparecía David Draco Ángel Salvador Resucitaba A los caídos De su equipo Y aún así Bostio ha podido remar Y fíjate los dos Los tenemos ahí en la puerta Seniki 1.30 Mira Bullrich Que bien calcula Las habilidades Para atacar a Extinction Y ojo Porque hacen prácticamente Lace los chicos de Bostio Limpian rápidamente Y Bloody Balls Que no puede siquiera Salir de la base Van a apoyar la moto Acaba con el impact Y limpian de nuevo Ojo A Extinction Porque lo acaba De reventar Impact Y no les dejan salir Strix acaba con Bullrich Se queda sin el mecha Y cuidado porque Impact Puede liarlo un poquito más Un poquito solo Madre de Dios Un poco más todavía Se ha cargado a dos Le ha quitado el mecha A D.Va Mientras tanto White Pixel En la terraza de la casa Sigue metiendo tiros Antes estaba en la terraza Del bar Ice White Pixel Sin más Oye Seguir cargando La definitiva La tendrá pronto Rip White Pixel Ese campo biótico No lo ha podido salvar Pero fíjate lo lejos Que está la carga Y ojo Se mete el Genji A ver Que quiere liarle Impact Impact lleva también Son unos estimulantes Puede acabar con ya la mota Y ojo Porque llega desde la barra de sueñas Por parte de Lucio Kill para Impact Se protege realmente bien Del resto del equipo De Bloody Walls Y a ver si puede encontrar Alguien más Kikemaru Que tiene visor táctico Podría morir en cualquier momento Ojo 200 de vida Finalmente Se tiene que meter en el respawn Los chicos de Bloody Walls Que apenas pueden salir De la zona de respawn White Pixel Que tiene visor táctico Cuidado con chiquete también Que puede liarlo un poquito más Y ojo Llega la bomba de pulsos La bomba de gravedad La lían bastante Y finalmente El kill para Strix Se consiguen 3 kills Sobre Bostio No tienen tiempo 15 segundos Un resto de estampa El placaje del bicho Sobre Kikemaru De Bostio defendiendo perfectamente 8 segundos Para que ¡Oh! El seísmo de Bullrich De nuevo Se está estuneando A medio equipo De Bloody Walls Le acaba de liar Consigue en tiempo Y ojo Porque se puede Finalmente en tiempo extra No sé yo No sé yo Seniki ¡Uy! Aparece una Mei A ver a ver Que pasa por aquí David Draco También muy tocado Que puede caer En algún momento Que se tiene que volver Rápidamente Un bloque de hielo Pero debería de caer No va a ser así Se queda muy tocado Con el muro La que está liando Con 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 Mei Ha ganado muchísimo Muchísimo tiempo Seniki La pregunta ¿Se seguirá con Mei o no? A ver que pasa Pero puede permitírselo Últimas balas Extension Tiene ¡Uy! Ese martillazo No ha sido bueno Seniki Lástima Aparte de Bullrich Fueron Extinction Y Impat Rajando por la espalda Se quiere llevar A David Draco Que esta vez Va con una Ana ¡Ojo! Como parte de Impat ¡Oh! Y doble para los chicos De Bloody Walls Triple Consigue también Una Kill Impact Impia en el Mecha Y White Pixel Que evita que muera Que entre en esa carga Rápidamente Cuidado al daño Que llega por parte de Ice Es que se comete En un bloque Cuidado porque pueden caer Varios números de los chicos De Bloody Walls Se lo cortan a White Pixel Pero mira Llegan los refuerzos Seniki Esto es GG Se quitan a Stakes Encima Queda solamente Ana Que no va a poder hacer Mucho más Tiempo extra 3-1 Para Boost Que mete el 2-0 En esta final Que cosa más sucia Seniki Esa May De Ice Muy 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 potente Ha ganado Muchísimo Muchísimo Tiempo Y los chicos De Boost Yo Que se ponen 2-0 Y el próximo mapa Va a ser ese Nepal Un mapa que habían elegido Ellos mismos Y como no podía ser De otra manera Wallraids Seguramente algún martillazo Junto al suelo El seísmo del principio Este chico es un quila Quila aquí Engancha ¡Pum! Bueno no Esto no ha sido el principio No, no, no Pues en la base En la base Directamente Ahí remando Remando en la base Seniki Tremendo Wallraids Tenemos 11 asesinatos Con el seísmo Yo no digo nada Ah, poquita cosa Yo no digo nada O sea Wallraids Yo lo banaría Si pudiera O sea Todavía no hemos llegado A eso Seniki Todavía no hemos llegado A eso Por cierto Ahora hay Cambio de lados Los chicos de Boost Que pasarán a ser Color azul Bloody Walls Que será en color rejo El mapa del Nepal Que ya está seleccionado Así que nosotros Saltaremos al que podría ser El último mapa De esta final Finalísima De la Predator Go for Overwatch Número 7 Y menudo espectáculo Estamos teniendo Sobre los diferentes mapas Seniki Este último mapa Será un mapa de control Insisto Elegido por parte de Boostio Y eso Seniki Ya sabe lo que significa Que lo tienen bien pilotado Que puede ser directamente Pues Punto de partido Ya para los chicos De Boostio Que me tenía un 3-0 Un posible 3-0 Frente a Bloody Walls Que se está marcando Una final bastante buena Lo que pasa es que Claro O sea Yo no sé Boostio Pero es que me recuerda a Wizards Más o menos No son tan tan superiores Pero claro Es que tienen ahí Al alma de Wizards Que es Bullrich Tienen a uno de los jugadores Más clave De ese equipo Seniki Así que Se nota Bullrich Por cierto Que parece que saldrá Con Winston White Pixel Que podría meter Una sombra ahí Vamos a ver Si funciona Zurita Que ya está Con Lucio Y saltaremos Al Nepal Me encanta Este mapa Seniki Chiquencio Por cierto En serio Va a meter Va a meter En este primer punto En el punto De la caseta Esa Orisa Menos de 20 segundos Y saltaremos Al Nepal Aparte que es eso Que está conseguido El mapa Tú miras Las construcciones Miras el entorno Y dices Pues sí Estoy en el Nepal Que mola mucho La verdad A mí por lo menos Me gusta bastante Aquí vemos Ese pequeño cuadro Por parte del Observe Alricone Que son Tanto Hanzo Como Genji Con esas hojas Del dragón Que pueden Activar Realmente Bonito Porque esto siempre Lo que decimos Los easter eggs Que podemos encontrar En este juego Y ojo Que empiezan Las hostilidades Senikus Madre mía Ese muro de ice Pues a ver Que ocurre De momento Dos kills Parados Chicos De Bloody Wolves Si que Encio Con Orisa Que conseguía Unas cuantas kills Pero no una kill Strix También se lleva A impact Comienzo Bastante fuerte Por parte De Bloody Wolves Y a ver Bullrides Que se lo puede llevar Strix Y fíjate Han empezado fuerte Han empezado fuerte Empiezan fuerte Los lobos Bullrides Que caían Y ojo Que se mete Extinction Ahí muy yolo Ahí es que no Va a morir Se convierte en bloque Y hasta luego Lucas Me da igual Todo Van a acabar Teniendo con Orisa Hasta luego Chicensio 15% del punto Para los chicos De Bloody Wolves Para el lado rojo Creo que deberían Deberían hacer Un pensamiento Y quizás Optimizar un poco más Esa composición Chicensio Que cambia A Zarya Mucho más Lógico y razonable Y ahora sí Que deberían empezar Pues eso A remarco En fuerza Ice Que se deja De mandangas Y se pone A jugar Con soldado Empezan Quizás Un poco Bueno De risita Los chicos Pero ahora Se ha acabado El carnaval Senig Ahora sí Que se ponen A jugar En serio Que Kemaru Que tenía Esa definitiva Ese bombardeo Disponible Cuidado con Strix Que intentaba Robarlo Y meterse Rápidamente En el punto Para defenderlo Pero no le permitía Eso Lucio Y ojo Doble para Strix Con el visual Tráctico Puede llegar A bien La resurrección Que buena Por parte De David Draco Y es Mister Unlucky Que se metería En el punto Para distraer A los chicos De Bloody Wolves Siguensio Que hay que seguir Desde el respawn Muy vendido Ice ahí Sí Muy vendido Ice 63% Los chicos De Bustio Con dificultades En este Mapa Además Fíjate La de definitivas Que tienen Listas En Bloody Wolves Y ojo Jack Lamota Que saca la espada Jack Lamota Con ese Joder Dagon complicado Que puede acabar Uy Se va a llevar Lo doble Aquí finalmente Se protege muy bien Y se lleva La triple kill Finalmente Acabando con Bull Rage Ice que sigue Me va yendo algo de daño Puede acabar con Kikemaru Se lo lleva Finalmente Limpia muy bien Muy rápido Extinction Que lo persigue Y acaba con su vida Aquí Y ya para allá La mota Y 92% Francamente Seneky No creo que les vaya a dar Tiempo a mucho más Bull Rage Que tiene el martillazo Carga directamente Hacia la espada Bull Rage con el seísmo Ahora sí Entra Y ojo El stun Impacta sobre Zudita Se llevan al Lucio Y empiezan a limpiar 99% Para Bloody Balls Le acaba de liar Bull Rage Pero va a caer Ojo al Bomarra Que es muy bueno Limpia Bull Rage Jack la mota Que va a por Mister Unlucky Y va a caer Lo tiene Chiquencio Y toma el punto Bustion 99% Para Bloody Balls Complicado Complicado Seneky Strix Strix Tendrá ese visor táctico Además de David Draco También la resurrección Chiquencio Que se cansaba también De historias Cambiaba la zaria Por ese Fantástico Rathog Que nos ha enseñado Y Ice Tiene el visor táctico Listo Los chicos de Bustio Que van a tener que remar Muy muy fuerte Y no se pueden permitir Ningún error Seneky Ice Que gasta el visor táctico Va a acabar con David Draco Se lleva una Impa Que también se limpia Se lleva extinción Strix Que va a morir Finalmente a manos De Bull Rage Y cuidado Porque también entra Por la espalda Impa Impa Que lo intente Va a caer Finalmente Y es quien limpiaba A Ice Bull Rage Que le va a dar El puñetazo a Azurita Y acaba con su vida Pero claro Ahí Seneky Han abierto Con la baja clave Que es la baja De David Draco Para que no pueda Resucitar a sus compañeros En cambio A D.Va Por parte de Strix Veremos Si les funciona bien Impa Que tiene que volver Y ojo A la hoja del dragón Seneky Ojo del dragón Por parte de ya La moto Buscando daño Se lo corta Bull Rage El monete Extinction Que podría caer En cualquier momento Kill finalmente Para White Pixel Con Ana El punto Que lo quiere limpiar Chiquetse con el juego sucio Juego sucio Que puede impactar También sobre Extinction Y ojo Que pueden acabar con él Uy el ganchito Se lo lleva en Holanda Si no va a morir Por bien poquito Kill para Mr. Unluck Y limpio también Se va a Jack la moto En ese duelo de Genjis Y Bull Rage Y Bull Rage Que de nuevo sigue siendo Muy pesado Con este Winston Impact Maru haciendo trabajo También con esa fara Conseguía deshacerse de ice Objetivo prioritario Al 73% El soldado Es importante liquidarlo Madre mía Mr. Unlucki Que se cepillaba A Strix Mal asunto Impact en esa hoja del dragón Un Bull Rage Con la rabia primigenia Y Mr. Unlucki Con la barrera del sonido Definitivamente Los chicos de Bustio Se han puesto las pilas En esta ronda En estos últimos segundos Y vamos a ver Si pueden Limpiar a Jack la moto Barrera el sueño Que ha llegado Aparte de Lucio Tiempo extra Se mete Kikemaru En el punto Para intentar ganar tiempo Vaya Ace acaba de marcar Bustio 1-0 Para el lado azul Ya te digo Aquí ha parecido Como que Bustio Quería intentar Cosas un poco random Empezaban con esa Orisa Con esa Mei Después han dicho Déjate de mandangas Que nos queremos ir a cenar Han puesto la composición Que tocaba Con Ese Chiquencio Jugando con Rathog Bull Rage Enseñándonos Un fantástico Winston Y Ace Que se dejaba de Mace Y metía soldados Y en fin El éxito Estaba asegurado Ya te digo Le han metido al nitro Los chicos de Bustio Chiquencio Bueno Aquí precisamente En este punto Orisa no está nada mal Las escaleras Son bastante cerradas Hay un foso enorme Puedes pillar a los Desprevenidos Pero ojo Que bueno Jugar con posición Con triple tanque Me gusta Es una buena combinación Zarya Juega muy bien Con Orisa Y Bull Rage Que le dejan La libertad De no jugar Winston En este mapa Zeniki Y mete Reinhard Vamos a empezar Con las primeras peleas Y mira Por esto te digo Que es muy buen Pico Orisa En este mapa Pues a ver Qué ocurre De momento Orisa Así que es verdad Que puede funcionar Bastante bien Aquí para la Chiquencio Acabando con Extinction Se mete Bull Rage Con el martillo Está todo loco Está todo loco Está loquísimo Ya que la muta Que no va a morir Por bien poquito Mercy Que también lo va a curar Y ojo Chiquencio Chiquencio Que sufre bastante Frente a Zurita Azurita Que le quiere hacer el lío Lo quiere echar Pero no va a ser posible Ice Que sigue Haciendo de las suyas Y Chiquencio Que se va a romper El punto del suelo Al final Ojo Mr. Unlucky Qué bien Mercy Evitando caer al pozo El punto Que lo quiere tomar Bloody Wolves No se lo permite Ice Y ojo Kill finalmente Para Extinction Cuídalo Porque no pueden tomar El punto Están disputando El punto constantemente Y los chicos De Bloody Wolves Que no pueden limpiar Los Bull Rage Que chiquen por la zona Muy tocado Con muy poquita vida Y va a caer Finalmente a manos De Strix Y el punto Que empieza a sumar Ya para los chicos De Bloody Wolves Y el impacto Que se va al hoyo Chiquencio Que se deja Mandangas Vuelve a meter Ese brutal Ratcock A ver Qué tal Salen De esta De esta encrucijada En la primera sala Parece que van a cargar Sin demasiados problemas Y ojo Safara Que se ha expuesto Bastante Seniki A los ataques De los chicos De Bustio Y ojo Lucio Ojo Lucio Uy ese martillazo Seniki No ha sido bueno De nuevo Extinction Que fallaba el martillo Parecía bueno Parecía bastante bueno Pero no podía ser Chiquencio Revive Pero otra vez Chiquencio no revive David Draco De nuevo Igual el equipo La estaban liando Y barrera de sueños Que llega también Por parte de Zurita También junto Ahora de Mister Unlucky La quiere liar Impact con la hoja del dragón Buscando a Zurita Y finalmente kill Doble para Impact Y está tomando el punto Bustio Y lo consiguen Que bien Chiquencio Con ese Con ese Gancho de carne Trincaba ahí Una fresquísima Fresquísima Fara Y ojo A ver que pasa La bomba de gravedad Está lista para Zarya Aquí se va a liar Y finalmente consigue Una doble kill Bullrich Frente a la Strix Que se lleva El equipo de Bloody Wolves Bullrich Que tiene el seísmo La puede intentar Defender a su manera Pero Strix Acaba con su vida Y a ver si Toma el punto Bloody Wolves Está para la zona Chiquencio Que no puede Incazar a Strix Chiquencio para defender Y ya llega Impact Ojo Fuego sucio De Chiquencio Que para aquí Que Maru Que le corta definitiva Para retomar el punto El equipo de Bloody Wolves Ojo Uy que grande Bomba de gravedad Que llega a parte de Ice Para evitar Que Bloody Wolves Pudiera liarla Pero fíjate Mister Lukey Que está para la zona Sigue cortando un poquito El punto A los chicos de Bloody Wolves Cuidado Porque le acaba de liar Le acaban de liar David ha gastado Su definitiva Esa resurrección De nuevo Todos los Perdón Aparecen todos los chicos De Bloody Wolves Y ahora sí Que puede tomar el punto Cuidado con Impact Pero no consigue la definitiva De Strix Y que bueno Que lo limpian Por nada Oh De Bolrech Acaba de enganchar A cuatro miembros Del equipo de Bloody Wolves La puede liar Parda Con el martillo Y ojo Porque pueden acabar Se va a intentar escapar Al pozo Consigue el control Sudando sangre De los chicos De Bloody Wolves Y veremos Que sucede En la sala Es de Niki Porque se está liando Ahí también Bastante fuerte Aunque Ana está podiendo Tener bastante Margen de maniobra A ver que ocurre A ver que ocurre El Strix lo intenta También Chiquencio 73% Para los chicos De Bloody Wolves Y ojo Que viene a limpiar Strix Con esa Zarya Kill sobre White Pixel David Traco Con definitiva Extinction Lo mismo Y Zurita Que tiene esa barrera Del sonido Esto pinta muy bien Para los chicos De Bloody Wolves Que pueden llevar Su primer punto En un mapa de control 89% Sin Niki 90% Esto va a estar ahí Último asalto Barrera de sueño Que llega por parte De un Luki Seismo también De Extinction Bull Rage Que la liaba Tiene también Los no estimulantes Se van a meter En el punto Tiempo extra Para los chicos De Bostio Que pueden remontar La partida Ojalá Tenga por parte Ya la mota Que se lo teje Con el juego sucio Que llega también Por parte De De Jack la mota No De quien ha sido Madre mía El juego sucio Se me acaba De liar todo Bull Rage Que se mete En el punto Pues nada GG Y fíjate Lo va a retomar El punto De los chicos De Bostio Si 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 Consiguen El control Del punto Al fiel De lo imposible Además Bull Rage Tiene la ulti Tienen que andarse Con cuidado Con Kikemaru Que tiene el bombardeo Y con Zurita Que lleva Esa barrera Del sonido Pero van a presionar Fuerte Directamente Desde la primera sala Seniki Y ojo El seismo Muy bueno Pueden limpiar Rápidamente El equipo De Bloody Walls Placaje Por parte De Bull Rage Kikemaru Que limpia Bull Rage Y a Impact Precisamente Y cuidado Con Ice Que sigue También aplicando Algo de daño Tiene que hacer Tiempo Bustio Para que vuelvan Tanto Impact Como Bull Rage A la zona Del punto Que bien Chiquencio Con el gancho Sobre Kikemaru Y Strix Que se mete En el punto Con la Zarya Se cura un poquito Chiquencio Y ojo Cuidado Porque se está Liando un poquito Más Bomba de gravedad Por parte de Strix Muy buena Y acaban Finalmente Con Chiquencio Con Mr. Unluck Y Bull Rage Que le da la vuelta Strix Que se va al pozo Ese también Ese mismo Muy bueno Por parte de Extinction Y Bull Rage Que de momento No va a caer Se lo lleva muy lejos Eso sí 99% Para los dos equipos Tiempo Está favorable Los chicos de Bustio Que están perdiendo El punto ahora Lo toma Bloody Wolves Oh y el bombardeo De Kikemaru Apenas a la mitad Ese bombardeo Es muy bueno Acaba finalmente Con Impact Barrera el sueño Que ha llegado también Por parte de Mr. Unluck Y le queda a la vuelta A los chicos de Bustio Tiempo Mira que te lo he dicho Seniki Ojo con el martillazo De Bull Rage Además ha estado muy bien tirado Porque le ha cortado La animación del salto Y yo creo que se hubiera caído Por el foso Muy muy bien jugado Ahí por parte de Bull Rage Además un ángulo Muy muy bueno Meten el 2 a 0 En este mapa Seniki Ahora mismo Los chicos de Bloody Wolves Completamente Contra las cuerdas 2 a 0 Para Bustio Y pinta Que podría ser El 3 a 0 A menos que Bloody Wolves Diga lo contrario A ver si son capaces De meterle un puntito A los chicos de Bustio Y Bull Rage De nuevo sobresaliente Aprobando Aprobando con nota Como siempre Muy muy buen trabajo Por parte de Bull Rage Vamos al último Punto de control Del Nepal A partir de ahí Se repiten los 3 Y Seniki Vamos a ver Si los chicos De Bustio Le meten al Nitro Pero ya podemos ver Que de primeras No se andan con historias Rip ice Digo rip ice Tix Pues fíjate Bull Rage Que lo intenta Y se va a llevar Finalmente a Strix Va a caer A manos de Jack Lamota Y buscando al otro Genji Duro de Genji A ver cuál de los dos Es capaz de sobrevivir Impact Es quien se lleva Finalmente a Jack Lamota Y el punto que está En disputa Ahora mismo A ver quién De los dos Este Bloody Walls De Bustio Se lo lleva Mira cómo saltan Mira cómo saltan Mira cómo saltan Mira cómo saltan Madre mía Que otra cosa no Pero saltar Tiene que hacer unas piernas Ya te digo Uy que ven Chiquencio Ahí pillando al Lucio En amigo Y ojo con Bull Rage Que quiere intentar Limpiar de nuevo El punto Complicada la acción Chiquencio Con la vida a full Junto con Bull Rage Se están echando A Bloody Walls Y cuidado Que se mete Strix Strix que debería caer Finalmente kill a manos Para la mano de Chiquencio Y ahora si limpian Consigue sumar El equipo de Bustio Desde ya Vamos a ver Porque David Draco Tiene esa resurrección lista Aunque no la puede utilizar Sobre él Si está muerto brutalmente Por parte de Impact Extinction Que uy va Con la rabia primigenia Ya lista Cambiaba Sin pensárselo A Rathcock Y Jack la Mota Que tiene esa Hoja del Dragón Completamente lista Y fíjate Donde está presionando Ahora mismo El amigo Ice Fíjotelo Fíjotelo Ahí Entreteniendo al personal Bueno la borde Ice Para distraer Yo con los estimulantes Con la Hoja del Dragón Las puede liar Parda Se lleva el Mecha Acaba con Extinction El Mecha no El Mecha todavía no ha muerto Cuidado Cuidado contra la espalda Va a buscar a Jack la Mota Directo de cabeza Que también tiene En la Hoja del Dragón Impact que lo persigue Y el pelea Y ahí es que acaba con Strix De nuevo Strix Que ahora sí Ha estado bien La definitiva David Draco Esa resurrección de Mercy Oh, RIP Impact Sinencio que tiene el juego sucio Cuidado BullRex con el Seísmo Se quiere meter en el punto De nuevo Y lo consigue Estampando a Azulita Lo coge de BullRex Que tiene el Seísmo Y a ver que viene Ese bombardeo Por parte Que limpia BullRex Eso es importante Lo que tiene el Seísmo Para intentar defender Jack la Mota Que se queda con Hoja Autodestrucción También del Mecha Y de momento Se va a cargar a Extensión Bien Ice Que la puede liar Un poquito más Tiene de nuevo el Mecha BullRex Que está llegando Rápidamente 70% del punto Para los chicos de Bostio Y hagan refuerzos Tienen que intentar defenderlo Esto bomba de gravedad Muy buena parte de Strix Se defienden conforme pueden Y limpio rápidamente A los Bicharracos De Bostio Prácticamente Van a retomar el punto Se queda en 79% Para los chicos de Bostio Veremos aún así Sinencio Cuánto tiempo lo aguantan Los chicos de Bloody Worlds David Draco Tiene la ulti lista Extinction Está listo para jugar Sucio Ya mismo Y Zurita Que pronto tendrá Esa barrera El sonido Jack la Mota Con la Hoja del Dragón Y ojo que ahí se tira Un poco precipitado Se entra Jack la Mota Por la espalda ¿Qué está pasando? Está hallando un poco Impact que lo está Siendo perseguido también Por Jack la Mota Y se lo quita de encima Es Mr. Unlukey Que está por la... Uy, lo ha quitado el punto Bostio Sin que se dé cuenta Bloody Worlds ¿Qué ha pasado aquí? Rarum Porque ha sido un ninja ¿Eh? Que bien Bullrich Pero bueno Bullrich A tu casa ya de una vez Kill para Bullrich Que play a Kappa Strix Y de nuevo Jack la Mota Que la sigue liando Un poquito más Con este Genji Para intentar ganar tiempo Pero tiene pinta De que van a disputar el punto Y se va a quedar un tiempo extra Al menos por ahora Uf Uy, los no estimulantes Ojo Ojo porque Bullrich Quiere meter martillazos A punta pala Se quiere llevar Al bueno de Extinction Pero está con toda la vida Pero está con toda la vida llena Bullrich Que sigue todavía Intentando Y acaba Kikemaru con su vida También doble parada Que acaba con Wille Pixel Yáis que está por la zona El daño que llega La misma parte de Strix Pueden limpiar Tiempo extra Todavía retoma el punto Bloody Worlds A excepción de que El señor Impact diga lo contrario Que finalmente caía A manos de Kikemaru Retoma el punto Bloody Worlds Y tienen Tienen artillería Para defenderlo Fíjate en Strix Tiene esa bomba de gravedad Extinction Listo para jugar sucio Y de David Draco Que nos vaya Con esa resurrección Chiquencio Que también tiene El juego sucio Y Ice Con la autodestrucción Veremos Que pasa Pero Seniki Esto va a ser Ahí un 50-50 Mister Unlucky Con la barrera del sonido Bomba de gravedad Que ha llegado A parte de Strix Coge todo el equipo de boss Tío cuidado Porque la pueden liar Se lleva Chiquencio A Extinction Y es todo lo contrario La bomba de gravedad Que casi favorece El equipo de boss Tío cuidado 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 Porque están retomando El punto Los chicos De boss Tío 53% Para Bloody Wolves Y el punto Que sigue en disputa Cuidado con Bullrich 29 de vida Puede morir Finalmente Quil para Zurita Que se lleva la kill Sobre el bicho Sobre Bullrich 62% Para Bloody Wolves Impact Que se quiere llevar Esa kill Pero es complicado Jack de la muta Consigue la doble Aparece en un momento preciso Además tiene la hoja del dragón Y el punto Que se restablece Para Bloody Wolves Y sufriendo Y sufriendo Seniki A ver que pasa Ahora cargan por el Cargan por el medio Tiene autodestrucción Nice Y ahí que va Ahí que va Con el mecha Se lo quiere lanzar En la cara Strix Y ojo Que bien se ha protegido A la Zarya Impepinable Es imposible Que puedan pasar A por ella También tiene el 6 Bullrich 95% Para Bloody Wolves Necesitarán mucho arte Para ganar Estos en equipo Ojo 99% Tiene la La ulti Bullrich Tiene el 6 Ya que la definitiva De David Draco Que tiene que hacer Lanzar ese Bombardeo En breve Perdón Esa resurrección Strix Consigue la triple kill Jack Lamota También se lleva Chiquendo Tiene pinta de que Este punto va a ser Para Bloody Wolves Tiempo hasta que se va a ir No de momento Lo limpian a Bullrich Y va a ser el 1-0 Para los chicos De Perdón El 2-1 Para Bloody Wolves Primero mapa para ellos Sudando Sudando sangre Consiguen ese primer punto En el Nepal 2-1 Seniki Estaban contra las cuerdas Y se revuelven Pero bien Aquí muy muy bien jugado Muy buenas combinaciones De Ultimate Sobre todo Mencionando a Strix Con esa Zarya Y sus bombas De gravedad Pero volvemos Donde empezamos En el punto De la caseta Seniki Esa torre central Aquí Hay que recordar Que los chicos De Bustio Empezaban flojillos Pero luego empezaban A meter picks buenos Y reventaban fuerte Vamos a ver Que planes tienen También mencionar A David Draco Haciendo un papel Excepcional Con esa Mercy Y vamos a ver Que pasa Pero ya No podemos ver Wulreich Lógicamente Con ese Reinhardt Ojo Nada Me hizo la fiesta Seniki Madre mía Extinción Pues Mira Extinción Conseguen ese triple kill Perdón Nada Que se ha cargado a 3 Solito Y el punto Que tiene pinta De que lo va a tomar Loibos Si no no Como antes Como en la primera partida Rip Bustio Palman Todos Esto debería ser punto Para los chicos De Bloody Wolves 4 ahora mismo En ese punto En la caseta Y Seniki Empieza la fiesta Pero claro Extinción ya Con un 61% Cargado de la Definitiva También Kike Maru Con ese bombardeo Al 56 61 Está cargándolo Súper rápido A ver que planes Tienen los chicos De Bustio Oh Que bueno Lucio Madre mía Casi los echa el mapa A Cuenca Los manda A Luturcia A un rip soldado A un rip soldado Ahorita que se lleva White pixel Finalmente Cuidado con Bullride Se nos va de viaje A escalar el list Se ha tirado Se ha tirado Bueno oye Lo mejor de todo Es que sin gastar demasiado Eso ha sido La defensa La defensa De bajo coste Y Kike Maru Que ya tiene el bombardeo De Draco Está restito Para resucitar Y extinción Que nos va con ese Cataclismo Así que a ver Que pasa Seniki Pero chicos De Bustio Hay que espabilar Ojo Kike Maru Rip Kike Maru Rip Kike Maru Los ha llevado Los dos supports Sí Importante Se lo intenta Llevar también Bullride Que está en el punto Y Bullride Que está muy solito Si es para uno Uff Complicado Ahí como driftea Como driftea Por el Nepal Pero termina palmándola Seniki Quizás habría que hacer Algunos ajustes Quizás un rato Hock para los chicos De Bustio Intentar Cazar un poco Esa línea de supports Y ojo Porque Bullride Ya tiene El catequismo listo White pixel Pronto tendrá El visor táctico Y quizás ahí Tengan una buena oportunidad Los chicos de Bustio Pero de momento Están sudando sangre Y ojo Que Extinción Se está metiendo por detrás Uff Que bien impact Se quitan a Strix El problema De los chicos De Bustio Seísmo Que llega también Por parte De Extinción Que no enganchaba Prácticamente Ninguno de los jugadores De Bustio Bomba de gravedad Por parte De Strix No, de quien ha sido De Ice Y ojo con Jack Lamota Seniki Porque saca la hoja del Dragon Barrea de Sonia También por parte De Mr. Unlucky Ahora sí Bomba de gravedad De Strix Enganchan también a Bullride Y ojo a ver si pueden limpiar Kill para Mr. Perdón Sí Kill para Jack Lamota Acabando con Mr. Unlucky Bomba de gravedad De nuevo esta vez por parte de Ice La lía en parda Porque se van a Bullride Sin patacaba con alguien Aquí quemado El piso táctico también Por parte de White Pixel White Pixel que está muy tocado Se queda en un 6 para 1 prácticamente En un 5 para 1 Y va a caer Primamente a 2 de extinción Esto va a ser punto casi seguro Para los chicos de Bloody Wolves Que despiertan Tras un letargo Hibernando Ahora estiro el plato Por parte de Bloody Wolves Es casi imposible Que consigan ganar esto Impact que se colaba También llegaba a la barrera Sonido de Zurita Lo van a intentar Y se van a llevar Strix a Impact 2 a 2 Le mete 2 mapas seguidos Bloody Wolves Y ojo, ojo Que ahora es cuando A los chicos de Bustio Les entra el pánico Van 2 a 0 en la general Pero claro Que se te pongan 2 a 1 Y ya empiezas a acojonarte Un poco Un poquito Quinto mapa Perdón Quinta ronda De este mapa de Nepal En el tercer mapa De la final Al mejor de 5 Como siempre Aquí en esta casa En SL España Con nuestra Predator Perdón Predator Go for Overwatch Y recordad Como siempre Detalles importantes Estamos en la edición Número 7 De esta Predator Go for Overwatch Así que Como siempre Vuestros comentarios Vuestro feedback Están más que bienvenido Y nosotros estamos abiertos A recibirlo En Twitter Arroba Es el Spain Y También Arroba Y la partida Que de nuevo Vuelve a la acción Este Segundo Perdón Quinto Quinta ronda Y última Del mapa De Nepal Bloody Wolves Que puede intentar La remontada Impact Que viene esta vez Con esta Tracer Puedes llevar a Strix Ojo Al daño Que llegaba Madre mía Muchazo Que se llevaba Y a ver Que consigues Aquí Limpia Rápido Pero está tomando El punto Bloody Wolves Lo han conseguido Y a ver ahora Lo han conseguido Ojo Espérate La bomba de pulso Perfecta De impact Doble kill Para impact Ha sacado La tracer impact Vamos a ver Que tal Pilota Sacrificando El Genji Así que Seniki Ya puede ser Una tracer buena Pero de momento Fíjate Donde están zoneando Creo que Se han cansado De bromas Chiquencio También con Ana Ice y Bullrage Ojo Bullrage Que tiene el martillazo Y este ya sabes Que es muy peligroso Me ha faltado a mí Ver hoy a dos grandes A Binanra y a Saura Desde aquí un saludo Para ellos Y a ver Que ocurre con Bullrage Que lo comentaba Rarum El seguismo Que puede llegar Con la bomba de gravedad Y ojo Porque van a caer De los suelos Pum Martillazo Todos estuneados Se quieren llevar también A Strix Y consiguen la kill Sobre David Racco Sobre Strix Y sobre Zirita Limpian rápido Strix Que se va Al pozo doble Para Bullrage Que se va A apoyar A su compañero Y aquí Ya la camota Que le puede gastar Esa hoja del dragón 42% El punto para Hostia Ya te digo yo Que se han cansado Se han cansado De mandangas Se han cansado De bailes Impact haciendo trabajo Con esta Tracer White Pixel Que tiene el visor táctico Chiquencio Que tiene Los nano estimulantes Y que vamos a tener Sin nano visor En cualquier momento Y que Maru Que se llevaba Impact Muy buenos misiles Es difícil Como siempre Tocar una Tracer Algo tan pequeñito Algo tan móvil Y Zeniki Ojo que se mete Sin son ahí muy yolo Le van a dar pa'l pelo Pero bien Se ha tirado así White Pixel Que no podía gastar El visor táctico Ya que la moto Que se mete con la hoja del dragón Quieren liarla un poquito Van a por Redizamiento Por Ice Ice que finalmente Vamos a ir a manos De ya la moto Bull Rex Que tiene también Son nano estimulantes Se quiere liar Aquí En este punto Y cuidado Cuidado Porque efectivamente Tiene esa Mercy Tiene la definitiva Gasta la resurrección Para revivir a Strix Impact Impact con la bombita Y cuidado Se lleva Strix Limpia rápido Y ojo Kikemaru Que tiene el bombardeo también Bull Rex Mortillez en la cepa Adiós Kikemaru Van a salir a pushar Esto podría ser partida Y final 94 95 Los chicos Ojo que se mete a la moto Se quiere colar Se quiere colar Y lo consigue Tiempo extra de momento Y se lo lleva Ice GG O el play da Menos que Zulita Diga lo contrario 3 a 2 Finalmente 3 a 0 Para Bustio Y GG El play victoria En esta final Para los chicos De Bustio Si señor GG Es una de las mejores Finales que hemos tenido Y Bull Rex Otra vez Con la jugada destacada Este pavo Es un killer Senengi Muy muy merecida Muy buen combo aquí Fájate el manzazo Que ha metido Justo en este Último mapa Trincándose A de David Draco Antes de que pudiera Resultar a nadie Muy muy bien jugado Y por supuesto Desde aquí Nuestras felicitaciones Para los chicos De Bustio Senengi Esta escena Tiene muy buena pinta Desde luego que sí Rarum Desde aquí Bueno pues Decirle enhorabuena A los chicos De Bustio Y por supuesto A Bull Rex Por esta victoria En la Pre-Antocoff For Watch número 7 También A los chicos De Bloody Wolves Por llegar a la final Y además Yo creo que dejar Detalles De mucho nivel A lo largo de esta final Que ha sido muy bonita Rarum Ha sido un placer Que esté contigo Como siempre Senengi Nos vemos Oye Pronto Con más Pronto El domingo Con la Dominos Go4Law Si nos queréis ver a nosotros Y también Por supuesto En los lunes Con la Pediatra Go4Law Número 7 A la gente De Contraer Strike Dejarles con lo suyo Que ya tienen bastante Un saludo chicos Nos vemos El domingo Hasta luego Hasta la próxima Chao